¿Tú has visto esto? No. Función valor absoluto. ¿Pero sabéis lo que es la función valor absoluto o no? ¿Cómo? Siempre es positivo. La función valor absoluto es si x es menor que 0, es menos x. Es decir, le cambia el signo. Le da la vuelta y te queda positivo, porque es menor que 0, le cambia el signo. Y si es positivo, lo das igual. Entonces, si te ponen esta función, ahora ponen la de segundo grado. Pues lo único que hay que hacer es ver cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Yo lo igualo a 0. Aquí sería positivo y aquí negativo. Entonces, esta función sería cuando es positiva, es decir, cuando x es mayor que 3, le pongo mayor o igual que 3, se queda igual. Y cuando es negativa, que es cuando x es menor que 3, le cambio el signo. ¿Vale? Y ahora, si es de segundo grado, hay que hacerlo de la rayita para ver si lo vale. Yo lo que hago, x cuadrado menos 1 igual a 0, me queda más 1 y menos 1. ¿Vale? Y hago una rayita. Que se disuelven por dos cosas. Por el oleado, que tiene la lectura en el agua. Con el aire. 0, 2 y menos 2. Para 0, es negativo. Para 2 es positivo y para menos 2 es positivo. ¿Vale? Entonces, esta en vez de tener dos trozos, tiene tres trozos. Esto es igual que hace una inequación. ¿Vale? Entonces, cuando es positiva, el igual da un poco igual a donde lo ponga. Yo lo voy a poner ahí. Se queda igual y cuando está entre menos 1 y 1, le da la vuelta. Si la dibujáis, esta es una parábola. Esta es así. Menos 1 y 1. Y lo que hace es, cuando es negativa, le da la vuelta. O sea, que sería esto. ¿Vale? Lo que es aquí yo, coge punto, menos 2, 0, 2. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿hay que dibujarla? Pues yo, para dibujarla, lo que haría sería, coger... Uh, lo que ha dicho la niña. Niña. Este vocabulario. ¿Pero qué lo hace? ¿Sin hacerlo a trozos? Ah, vale. Pues entonces, en el trozo este, de menos 1, 1, en 0 vale, 1 menos 0, 1, vale positivo. En 1 y en menos 1, vale 0. En 2, es simétrica, tiene que ver menos 2. 3 y 3. 3 al cuadrado, de 9, menos 1, 8. De aquí para abajo, ¿qué va a pasar? 0,1 es este, menos 1, 0. ¿Sabe lo mismo, o no? ¿Vale? O sea, la parte que es negativa, que es esta, hay que darle la vuelta. Yo es que lo voy así, más fácil. Cosas mías.